Hola, mi nombre es Denise Adriana Medina Curiel, reina 2020 de la Asociación de Charros Auténticos Chicanos del Pueblo de Santa Marta, Catitu. Año con año mi pueblo se llena de festividad y alegría, conservando la tradición del carnaval. Es un orgullo representar a una de las mejores cuadrillas, ya que desde pequeña ha sido mi sueño de reina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te esperamos este 9 de noviembre a mi presentación de reina. Daremos un recorrido por las principales calles a las 2 de la tarde, acompañados por la orquesta Nicho Castillo. El carnaval nos une, nos da identidad y nos llena de alegría, no falte. El carnaval nos une, nos da identidad y nos da identidad y nos da identidad. El carnaval nos une, nos da identidad y nos da identidad y nos da identidad. ¡Suscríbete!